Música Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte Bienvenida doña Mariluz Mangado Alonso Bien hallado Javier Marcando el Norte Voy a presentarles a ustedes a doña Mariluz que es, agárrense, es doctora en Egiptología De esas personas hay pocas en España Bueno algunas hay Algunas, a verlas hay Bueno, ella es doctora en Egiptología Es profesora de Oriente Antiguo Oriente Antiguo Y además Ella está haciendo una cosa que, bueno Yo cuando me enteré me dije, pero ¿cómo es posible? Ella está en un proyecto de investigación Está usted trabajando con animales disecados Momificados Momificados disecados Sí Momificados Vamos a hablar con propiedad Sí, llevamos ya varios años en la Universidad de Navarra Y varios episodios de distintas colecciones y museos Y ahora estamos haciendo otros animales Claro, animales momificados egipcios Sí, de época faraónica De la época faraónica A saber, ¿qué animalitos son esos? Son diferentes especies Hay reptiles Especialmente ¿Reptiles? Sí, especialmente cocodrilos Crías de cocodrilos Hay aves como halcones, ibis Gatos, distintos felinos Un guepardo Entre Fundamentalmente estos son Y hay peces Peces Peces, dos peces Dos tilapias nilóticas Y dos peces oxirrenco Que son un tipo de carpa del Nilo Pues para que vean lo que viene amarcando el norte Oiga, ¿y eso por qué? ¿Qué interés tienen esos animalitos? Las divinidades en Egipto Según la creencia de los antiguos pobladores del Nilo Pensaban que en el alma Que el alma de los dioses La esencia se guardaba en algunas especies animales Y de ahí que se empezaron a momificar Algunos tipos de animales Luego con el tiempo Especialmente en época grecorromana Ptolemaica Se momificaron pues Todas las especies de animales Y llegó a ser un poco Una degeneración Vamos a decir Cuando llega Herodoto Pues queda impresionado Por la cantidad de animales Que se embalsaman Y tenemos cementerios completos Miles y miles de especies Que incluso llegaron a desaparecer seguramente Entonces bueno La fauna es muy muy variada O sea que ellos los momifican Porque piensan que tienen la divinidad ahí Tienen una impronta El gato guarda la esencia de los dioses De hecho pues ellos admiraban a los animales Por sus características Por ejemplo al halcón Pues su capacidad de acecho De visión El gato es un animal que formaba parte de la familia Lo salvaban de las pequeñas culebrillas Escorpiones Los roedores Todos ellos admiraban por su sagacidad también Los serpientes por ejemplo Yo llevo en un principio a cuidar algunas especies en los templos Y luego con el tiempo fue degenerando Y todo tipo de animales se embalsamaba Muchos eran animales que se cuidaban en los templos Y luego pues era el dios, la divinidad por esencia Por excelencia Y después también pues tenemos muchas mascotas Que se embalsaman Y se entierran con los difuntos Y otros en otros casos Pues eran ofrendas a los dioses Cuando se hacía una peregrinación A un templo Pues para dar gracias a esa divinidad O bien para pedir sus favores Se hacía una ofrenda Y había toda una maquinaria económica En torno a esta realidad Y usted ahí con esos animalitos Ve cosas Tiene rastros históricos Sí, se trata de un estudio analítico A través de la Especialmente de la tomografía axial computerizada Que nos permite no destrozar el animal Sino prácticamente como se encuentra Pues observar el interior El interior de las momias Y después a través de pruebas complementarias Estudia el tejido Los productos de embalsamamiento Y el microscopio de barrido Que nos da pues numerosas noticias De los procesos que ellos practicaban Y que bueno Pues observamos que intentaban hacer ciencia también Qué cosas Oiga, una pregunta de curiosidad Y Es una tontería de pregunta Pero bueno Oiga, usted La lectura de giro grífico ¿Eso lo entiende usted? O sea Sí, claro Para adentrarnos O sea, que usted sabe leer Para adentrarnos en la cultura egipcia Usted gracias a la piedra Rosetta Es doctora Porque si no, no No Hombre, evidentemente Gracias a los ¿Cuánto tardo? ¿Cuánto tardo en aprender a leer? Bueno Es que sigo estudiando Sí, pero Así para enterarse De lo que Hombre, yo Durante Cuando me trasladé a Barcelona A estudiar Empecé el doctorado Pues dediqué dos años Muy intensos A las lenguas A la filología No solo la lengua egipcia Y herático Sino también la lengua copta En aquel momento Tuve la fortuna De tener un gran profesor Que vino de París El profesor Jesús López Que me adentro en las áreas De papirología también Y después ya seguí Estudios fuera de España Bueno Cuando usted estaba hablando De la divinidad Y de todas estas cosas Yo es que Estoy más en la cosa Del 19 y el 20 ¿Sabes? Y me acordaba yo Del amigo Robespierre 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 Hay un momento En que se da cuenta En la revolución francesa El primer intento es Acabar con la iglesia Acabar con Bueno Con el sentido de la religión Y Robespierre se da cuenta Una cosa Que el ateísmo Eso de que cada uno Como decía el doctor Si Dios no existe Todo me está permitido Eso para el gobernado Va muy bien Porque yo oiga Pero para el gobernante No hay manera de Y entonces Robespierre Ante el desbarajuste De la Bueno Se inventa La fiesta Del ser supremo Y bueno Por lo menos Que haya una cosa Y pone un decreto El pueblo francés Cree en la existencia Del ser supremo Y la inmortalidad Del alma Oiga Lo que creían Los egipcios ¿No? Ellos creían En la inmortalidad Del alma De hecho Consideraban La otra vida Como una proyección De la vida terrestre Y para asegurarse La vida eterna Tenían que Construirse una tumba Y embalsamarse el cuerpo De ahí que todo Como creían Que era una Es una prolongación Pues evidentemente Enterraban en las tumbas Todo lo que era necesario Para la otra vida Ellos pensaban Que necesitaban Trabajar Comer Beber En fin De ahí pues Esa cantidad De ajuar Que se encuentran En los depósitos Funerarios Y que es algo Muy singular De la cultura Faraónica Para asegurarse Esa vida eterna Y ser lo más Placentera posible Hacían una especie De trampilla Vamos a decir Porque ellos Lo que querían En realidad Es disfrutar De sus amigos De sus seres queridos De su familia Entonces era importante Tener una serie De siervos De personas Que trabajaran Para ellos Que cuidaran Los campos El ganado De forma que No les faltaba El alimento El esfuerzo Y de ahí Pues que Esas escenas Tan hermosísimas Que se Representan En las tumbas Y muchas figurillas Que se depositan Pues tenían Esa función Apotopaica Que es decir Mágica Con el fin De que ellos Estas figuras Iban a ser Los que trabajasen Y cuidasen De sus ganados De la agricultura Para que Tuviesen el sustento Y ellos Tuviesen la vida Más placentera posible Y en Dios También creían Ellos creían En Dios Sí, sí Evidentemente O sea Con Robespierre En el ser supremo Había un panteón De dioses Y bueno Siempre El dios absoluto Que creen los hebreos Tienen otras connotaciones Pero es un pueblo Creyente Desde el principio Es algo Que sorprende De hecho No tiene sentido Su civilización Sin La Cerencia religiosa Y se mantiene Durante los más De tres mil años Que O sea Le está diciendo usted Que el tema De la religión No es una cosa Que se han inventado Los curas Sino que ya Los 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 egipcios Desde Hace Cuando empieza La civilización Podemos calcular Aproximadamente Con la escritura Podemos hablar De Tres mil doscientos Aproximadamente Antes de Cristo O sea Tres mil doscientos Antes de Jesucristo O sea Tres mil doscientos Años Antes de que hubiera curas Ya había gente Que creía en Dios El hombre ya por ser natural Tiene siempre esa mirada Al cielo A la belleza Del cielo El mundo Que le rodea Y también el hombre Prehistórico Desde el momento Que el hombre Marca el terreno Donde Encierra a sus difuntos Y dice Este terreno Es diferente Hay una espiritualidad Ya Una forma de vida Diferente Un concepto Distinto Esto Es cierto Que Vamos a decir No solo en Egipto También en Mesopotamia Pues tiene Un momento Muy particular Lo que pasa Que en la cultura faraónica Por esa longevidad Esos cantidades Cientos de años Y esa continuidad Pues tiene Una impronta particular Cuidan Sus difuntos Las necrópolis Desde el principio Está constatado El culto A los dioses Y podemos decir Que en la ley natural Pues estaba latente Ya evidentemente La creencia La creencia en Dios Ya Doña Mariluz La he rescatado yo No solo de los libros Sino de las excavaciones Porque Doña Mariluz Estudia en las bibliotecas Y estudia In situ Y de vez en cuando Se nos va a Egipto Y yo sé que además De las excavaciones De Egipto Ha estado en Tierra Santa Con lo cual Después hablaremos Del pueblo de Israel Pero Claro Hay dos maneras De llegar a Dios Por la razón Y con la ayuda De la revelación O sea Vamos a dedicar Este primer capítulo Ya la estoy anunciando Que va a venir otro día más Después hablaremos Del pueblo De El pueblo judío De la Que también conoce muy bien Y ha estado en excavaciones Vamos a A Como la cabecita De los egipcios Elaboraron ¿Cómo eran los dioses De Egipto? Su concepto Era politeísta Ellos Para el nombre de Dios Eran Echer Que significa divinidad En un principio En las localidades De las distintas localidades No Mons o provincias De Que configuraban El Alto Y el Bajo Egipto Había una divinidad Principal A la que se le daba Culto Estas deidades Tuvieron mayor O menor importancia De acuerdo Con El devenir Político De estas ciudades Y los sacerdotes Que Custodiaban Estos templos Pues Configuraron Una serie De mitos Y leyendas Que se unificaron Entre sí Especialmente En las primeras dinastías Y Es lo que Prácticamente Nos ha llegado Hasta En su cultura Hasta nuestros días Y donde Bueno Queda plasmado Especialmente En el arte Pero el culto Pues insisto Se muere En la noche De los tiempos Las primeras Deidades Que luego Evidentemente A través De los siglos Permanecen Por estas razones Sobre todo Por razones Políticas De superioridad De estas capitales Por ejemplo Hablo una Que es Menfís O puedo hablar De Tebas Por hablar Una de ellas El culto Al dios Solra Que es una divinidad Muy popular O el culto Al dios Amón Es cierto Que después En cierto momento Hay un sincretismo De los dioses Conforme esta Política Va avanzando Es politeísta Pero Como los animales De Orwell En la granja Los hay más iguales Y los hay más superiores Hay un dios superior Ellos que tienen Un arte Que es especialmente El dios Sol El dios Sol El dios Ra Ra Y eso es admitido A partir de ahí En descendencia Bueno Existen estas Estas leyendas Estas cosmogonías Que se realizan En torno a las divinidades Pero El dios Por excelencia Que se da culto Hay Como digo Marcan épocas Pero especialmente El dios más admirado Es el Sol ¿Por qué? Pues es el que daba la luz El cual era El milagro de la vida Y el agua también El Nilo Entonces En medio de un desierto Donde pasa un río Y donde el Sol Hace fértil los campos Entonces era el milagro de la vida Entonces A partir de ahí Pues el culto especialmente Estaba asociado con estas Y el culto Es decir Las relaciones De los hombres Con esos dioses ¿Qué implicaba? ¿Qué obligaciones implicaban? Sí Bueno Había mandamientos Las bienaventuranzas Bueno Es un ámbito Que está poco estudiado De hecho Ahora he estado en Jerusalén Y uno de los compañeros Que estaba terminando la tesis Me sorprendió Un artículo muy interesante Sobre las La implicación De las bienaventuranzas ¿No? Bíblicas En algunos pasajes De la cultura faraónica Lo he tocado muy por encima Bueno Los que estudiamos un poco Oriente Antiguo Observamos en la Biblia Esa raíz Ese sustrato oriental ¿No? Esa cultura Que se mueve por Medio Oriente Y sin duda Hay contactos Se observa pues especialmente En los himnos En el amor por la naturaleza Y cuando se rastrea Sobre un tema De investigación Es muy interesante Analizar bien El Antiguo Testamento Porque siempre nos da luz Para un conocimiento Bastante específico Sobre ciertos temas Lo digo por ejemplo En el ámbito De la momificación No se preocupe Que le vamos a dedicar El próximo capítulo Al Antiguo Testamento Pero estamos en los egipcios ¿Qué obligaciones religiosas Tiene un egipcio Con sus dioses? Normalmente Bueno Competían entre las ciudades Para que sus templos O sus divinidades Floreciesen más Unas ciudades Sobre otras Entonces Construían un templo Lo mejor posible Las divinidades Que se daban culto En este templo Pues hacían unas peregrinaciones Unas festividades al año Había ferias Fiestas Y tenían Bueno Pues ofrecían Ofrendas Alimentarias Por un lado También peticiones Por otro Y había toda una economía En torno a estos templos Toda una economía De oficio De hecho Pues La época más floreciente Que eran las festividades En torno a estas divinidades Pues Había mercado Y Bueno Un poquito Como quizás En nuestros pueblos Antaño El patrono De los pueblos Y entonces Pues bien Iban Peregrinaban Para dar gracias A este Dios Por los bienes Concedidos Durante el año Especialmente La cosecha La salud Podía ser fundamental ¿No? El cuidado De los animales O bien Dar gracias Por aquellos bienes Que habían recibido Entonces Bueno El tipo de ofrenda Como digo Puede ser muy variada Desde alimentos Incluso Ya en épocas más tardías Sabemos que se Ofrecían animales Momificados Que según la creencia De ellos Guardaban la esencia De ese Dios Ya Y estos templos Tienen Sacerdotes Estos templos Son Sacerdotes No son Son de oficio No de Entonces Había toda una organización Administrativa Más o menos A la edad de 14 De 5 años Podían entrar En las llamadas Los Perang Las escuelas de la vida Y se formaban A los 5 años Sí aproximadamente Generalmente eran hijos De familias Nobles Soberanos Pero podía ser Que una familia Más humilde Pues Pudiese Aún a sus esfuerzos Y llevar a un joven A formarse A estas escuelas De la vida Por eso La Van prosperando A través de la cultura Es un pueblo singular Porque el que no El Los Los reyes O los soberanos O los administradores Que no están Muy bien formados En las áreas Del saber Son títeres En manos De los sacerdotes Entonces Más o menos Hasta la edad De 14 años Ya estaban Formados Para ocupar Un cargo En la administración La administración Era muy amplia Podían ser Desde contables La vida cotidiana De Los Contabilizaban Los campos Las cosechas Hasta Evidentemente Asesores Del rey O sea Lo que usted Me está diciendo Es que en estas Civilizaciones A diferencia De lo que es El cristianismo Donde Daz al César Lo que es Del César Y a Dios Lo que es de Dios Aquí Dios y el César Está Es una misma cosa Está unido Sí Era el sumo Sacerdote Y el soberano Sí Sí El rey Era El faraón El faraón El pera Era El señor De la gran casa Que la gran casa Es Egipto Él era el encargado De La supervisión De todos los bienes Y de proteger También a sus súbditos Y era Era un dios En la tierra Era un dios En la tierra Sí Era un hombre intermedio Entre el mundo De los dioses Y el mundo De los hombres Y hay toda una mitología Una leyenda que lo justifica Digamos que ya sería La cabeza administrativa A partir de ahí Pues tenía sus ministros Visires Consejeros Que venían Tenían que estar formados En la escuela de la vida Insisto que es importante Su formación Religiosa Militar Administrativa E incluso artística El arte lleva toda Tiene todas unas reglas Es un área Que no terminamos de sondear El arte es Ya Bueno Es muy interesante Todo lo que nos está contando Vamos a decirle A nuestros espectadores Donde vamos Porque Donde yo le quiero llevar A doña Mariluz Y ahora Aquí vamos a desvelar Que no solo la quiero comprometer Para un programa Sino Para más programas Yo lo que quiero llegar Es a esos personajes Del antiguo Del antiguo testamento Que tienen relación Con Egipto Yo quiero que me hable De José Quiero que me hable De Moisés Quiero que me hable De la huida a Egipto Pero para que Nos hable Para entender Todas Todo eso Necesitamos Conocer el estrato De Y entonces ya sabemos Como era la organización De los sacerdotes Del dios Del resto del pueblo Religiosamente Hemos hablado de las relaciones Que tiene el pueblo egipcio Con los dioses Y entre Los hombres Entre sí La religión Establece algunas normas El intercambio entre ellos Si O sea Es decir Lo mismo que hay normas Del pueblo judío Entre los hombres Emanadas De los diez No desear a la mujer De tu prójimo No robarás Eso Tiene una traducción Entre los egipcios Si Hay unas normas sociales Vamos a decir así Que esas quedan Quedan latentes En la literatura Y bueno Las llamadas también Biografías Donde observamos Pues las características Lo que verdaderamente Se valoraba En el pueblo Entre el pueblo egipcio Y en estas enseñanzas Que son muy hermosas Pues podemos destacar Por ejemplo Yo que he estudiado Bastante El vino de la antigüedad Muchos maestros Aconsejaban a sus alumnos No beber en moderación No en exceso El vino es bueno Pero no en exceso No desear la mujer Del prójimo Cuidar de la familia Si tienes la oportunidad De estudiar Por ejemplo Cuidar el estudio Hay una sátira De los oficios Donde se hace un viaje Por todos Se señalan todos los oficios Y se ven sus pros Y sus contras Y la ventaja De poder estudiar O sea El aprovechar Esa oportunidad Las fatigas del campo El amor a la familia El amar también La patria Es algo que Muy significativo Del pueblo egipcio Incluso hoy en día Son muy amantes De su tierra El cuidar las cosechas El pagar los impuestos Y bueno En definitiva Lo que concebimos hoy Como un buen ciudadano Y eso está muy presente En estas enseñanzas Y que no están tan lejanos A lo que hoy concebimos Por ser un buen ciudadano Sí, sí Bueno Lo cual Lo cual tiene que ver A lo mejor Con la naturaleza humana A lo mejor resulta La propia naturaleza A lo mejor resulta Que los egipcios También bebían el agua Por debajo de la nariz Como nosotros A lo mejor ¿Usted cree que bebían el agua Por debajo de la nariz Los egipcios? Y por eso Pensaban cosas Muy parecidas A las nuestras Bueno El moderación El beber O sea El egipcio Le gustaba beber El vino y la cerveza De hecho La cerveza Era base de la alimentación El pan y la cerveza De la alimentación egipcia Pero le gustaba el vino El egipcio Prefería el vino Pero sabemos Que había excesos Y de hecho En la literatura Están latentes Están latentes Y bueno Pues por eso Se aconseja la moderación Especialmente en Tebas En los años espléndidos Del imperio nuevo 18-19 dinastía Pues sin duda Los jóvenes También salían Y vivían En exceso Muy bien Pues es sabido Una de las enseñanzas De la iglesia Dicho en eslogan Del gran profesor De filosofía José Escandel Dice que Es de fe Que Dios No es de fe Es decir Una de las enseñanzas De la iglesia Es que a Dios Se puede llegar Con la razón O sea Que a Dios Pero claro Cuando uno Solo llega Con la razón Pues puede cometer Errores Como Y desviaciones Como momificar Peces Creyendo que son dioses Y cosas Y cosas por el estilo Pero Lo que estamos viendo Es que Que es natural La religiosidad En los hombres Es natural Porque hemos hablado Del pueblo egipcio Pero lo mismo Es extensible esto A todos los pueblos De la antigüedad Los pueblos de la antigüedad Son religiosos Bueno Por lo tanto Oiga Si usted está Con los amigos Y dice Que cree en Dios Y que va a misa Los domingos Que no le dé corte Que esto es muy antiguo Ya hombre Esto está Es muy natural Dice Mira Lo no natural Es no ser religioso Bueno Si le parece Doña Mariluz Podemos quedar Emplazados Para un programa Porque vamos a pasar Ahora A otro pueblo Que usted conoce También muy bien Que es el El pueblo judío El pueblo El pueblo de Israel Porque hoy Se nos ha acabado el tiempo Ha pasado el tiempo Como Como volando Y no me queda No me quedan Nada más que casi Segundos Casi ni minutos Para darle Las gracias a usted Doña Mariluz Por haber estado Con nosotros Y a todos ustedes Queridos amigos Muchas gracias Por habernos acompañado Decirles Que nos vamos a poner A trabajar Para que dentro De unos días Podamos ofrecerles Una nueva edición De este programa Que se llama Marcando el norte Con nosotros Música 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 Gracias por ver el video.